Bienvenidos chicos y chicas de sexto grado. Les saluda la docente Raquel Zelaya. Espero estén tomando las medidas necesarias para prevenir el COVID-19. Hoy estamos en la clase de ciencias naturales. Lección 38, somos responsables. La expectativa del logro de hoy interpreta la historia del bosque rojo. Valoremos lo aprendido en la clase anterior. ¿Recuerdan? Yo sé que estas imágenes traen recuerdos a su mente. ¿Qué es la biodiversidad? La diversidad biológica se refiere a las diferentes formas de vida. Comprende tres aspectos. Diversidad de ecosistema, diversidad de especies y diversidad genética. Comenzaremos con la diversidad de ecosistema. Consiste en la cantidad y variedad de ecosistemas. La diversidad de ecosistemas expresa la cantidad y distribución de los sistemas ecológicos que ofrecen las condiciones específicas para que las especies y sus poblaciones se desarrollen a través de múltiples interrelaciones de las especies con su ambiente. Vamos a la siguiente. Diversidad de especies. Comprende el número de especies y su abundancia, es decir, el número de individuos de cada especie. La diversidad de especies expresa la riqueza o el número de especies diferentes que están presentes en determinado ecosistema, región o país. Esta riqueza ha sido estudiada tan solo en parte. Y prueba de ello es que cada vez hay un inventario, en nuevas zonas se descubren nuevas especies. Zona siguiente. Diversidad genética. Es la variedad de genes dentro de una población de especies. La diversidad genética es el número total de características genéticas diferentes entre los individuos de una especie. Es el componente básico de la biodiversidad. Ahora sí, vamos a escuchar esta triste historia del bosque rojo. El árbol de pino, elegante y robusto, estaba sufriendo. Después de un incendio, se sentía enfermo y débil. Llegada la noche, el escarabajo gorgorina salió de un tronco de pino caído. Ahí había crecido desde que era un huevo. Su madre les dejó a ella y a sus hermanos y hermanas en el tronco del árbol. Y, cuidadosamente, había sembrado un hongo azul que ayudaría a sus hijos a alimentarse y crecer. Ahora era su turno. Liberó sus encantos al viento. Llamó a más de su especie y encontró a un gorgojo ideal y se aparearon. Juntos, hicieron un agujero en el tronco y dejaron huevos en su interior. Cuando eclosionen las larvas de gorgojo, se alimentarán consumiendo la madera del pino enfermo. El árbol de pino tenía secreciones como espuma y se rodeaba de acerrín rojizo. Habían orificios de color oscuro en su corteza. No podía tomar el agua del suelo. Algo impedía el paso del agua por sus raíces. Sus hojas cambiaban de color y pasaron del verde a amarillo. Las secreciones blanquecinas se endurecieron y se encontraban por todo el tronco. Su corteza se desprendía con facilidad. Había perdido fuerzas y sin poder mejorar con las raíces en la tierra y sus ramas hacia el suelo. Se dejó llevar a un mundo de silencio, dejando atrás un árbol de hojas rojas, de cual brotaban pequeños gorgojos que volaban en busca de otro árbol. Esta es la triste historia del bosque rojo. Valoremos lo aprendido. Contestemos las siguientes preguntas. ¿Recuerdan la historia del bosque rojo? ¿Cuáles son las causas que dañaron el bosque? Vamos a ver, piensen, chiquitines. Muy bien. La primera causa fue el incendio que debilitó al pino y la plaga del escarabajo gorgorina que se apoderó de los pinos. Muy bien. ¿Cuáles son las consecuencias del daño en el bosque? Ustedes son muy inteligentes y lo saben. Piensen un poquito. Excelente. Primero, es que hay pérdida de muchas especies. Afecta el ciclo del agua entre mucho más que podemos perder si no cuidamos los bosques. La bibliografía que utilizamos, guía del docente, libro del estudiante y cuaderno de trabajo de ciencias naturales de sexto grado de educación básica. Gracias por su atención. Y recuerde, te queremos estudiando en casa. ¡Hasta la próxima, chicos!